No puedo pasar por alto sin preguntarle el tema político nacional, el tema de su partido. Esa es la parte más aburridora. El tema de su partido, exactamente. ¿Le gusta que se postergue la consulta o no le gusta que se postergue? No, Freddy Fernando, por lo siguiente. Porque mover la fecha de la consulta es cambiar las reglas de juego por conveniencia personal, por cálculo político. Si eso se hace, se pierde la confianza en el partido. Si nosotros queremos gobernar Colombia, si nosotros queremos gobernar Colombia con esta propuesta ambiciosa como nunca antes, en empleo y en trabajo, tenemos que inspirarle confianza y credibilidad al pueblo colombiano. Cambiar la fecha de la consulta acaba con esa confianza y esa credibilidad y sería como el partido volviendo al pasado, a esa época de la rosca del privilegio del bolígrafo. El partido cambia y cambia ahora y ese cambio lo represento yo y por eso no podemos permitir que se regrese al pasado. Le voy a hacer una última pregunta, doctor. Me agrada mucho nuevamente que haya venido a nuestros estudios. ¿Qué pueden esperar los cucuteños que lo están viendo esta noche en nuestro programa de televisión, a nivel de cable en Cúcuta, Villa de Rosario y Los Patios, que es un área muy grande, de Andrés Felipe Arias, de ganar la consulta y obviamente poder llegar a la presidencia de la República? De Andrés Felipe Arias, tienen que esperar mucho trabajo. De Andrés Felipe Arias, esperen todo, todo el esfuerzo para crearle empleo y trabajo a este departamento. Esa es la política de frontera efectiva. Yo quiero ser un presidente joven porque quiero construir las carreteras de los próximos 80 años. Yo quiero ser un presidente joven para poder construir 250 mil viviendas por año. Yo quiero ser un presidente joven que pueda duplicar inclusive el apoyo que ya le hemos dado al campo para generar más empleo en el campo y reducir el desempleo en la ciudad. Yo quiero ser un presidente joven como si fuera un soldado más. Yo presté el servicio militar, yo no compré la libreta, sin roscas. Un presidente joven que defienda la seguridad democrática y que la haya defendido y la haya ayudado a construir. Colombia necesita un presidente joven que pueda hacer todo esto, que genere empleo, que genere trabajo, que sepa economía, que proteja la economía de los hogares norte santandereanos, pero un presidente que quiera este departamento, que se lo conozca y que esté preparado para comenzar a crear el empleo y el trabajo en todos los hogares de Cúcuta y los municipios de Norte de Santander. De nuevo, doctor André Felipe, muchas gracias, muy amable por haber estado acá con nosotros y seguramente nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Muy amable por haber venido. Gracias, Freddy. Un saludo muy especial a los televidentes y nos encanta venir a este programa. Muchas gracias al doctor André Felipe. Ahí está nuestro invitado aquí en el Magazine en la Mira. Terminamos la parte confidencial y ya viene Enrique Infante y todo nuestro equipo de trabajo con más información.